Hoy se suben los dictámenes en materia educativa. Son muy importantes y creo que va a haber un gran debate. ¿Y cuál es su opinión sobre el contenido? Yo creo que ya probamos el proyecto constitucional y es un desarrollo. Yo no he visto mayor cosa que objetar. La legislación educativa era pobre y ahora va a ser muy abundante. Eso fortalece el marco político. Yo fui titular del ramo y realmente la legislación era... La ley de la educación del 74 era la que nosotros teníamos COAS. Obviamente la 4T significa nuevas leyes que solo se pueden hacer aquí. Un marco jurídico e institucional. Porque algunos pensaban que la 4T no era institucional. Es necesariamente un nuevo marco jurídico para el país y constitucional. Yo creo que vamos bien. ¿Verdad? Gran amigo. ¿Y qué le parece que la ley de amnistía tenga ese trato como preferencial para que salga este mismo mes? Aunque no tuvo ese envío de referencia. Yo he escrito varias cosas. ¿Verdad? Se presenta para una normalización de lo que se ha ido haciendo. Cuando la primera amnistía escribió un largo artículo sobre eso. Amnistía es el que más ha sido distribuido. Calderón declaró la guerra y enfrentó directamente con el ejército. Y hay en la cadena más baja de consumidores y de distribuidores. Mucha gente que no tiene una culpabilidad grande. Para doblar la página se necesita amnistía. Amnistía no se confunda con indulto. Amnistía viene de amnesia. Es el olvido de delitos que se cometieron por un número de personas indeterminado, pero relativo a estos concretos. Bueno, los zapatistas, por ejemplo, no quisieron amnistía, sino ley de reconciliación. Entonces, la amnistía es como cuando se tenía una guerra. Si tú derrotas, que es muy difícil, a los alemanes, no los vas a matar a todos. Haces un juicio en Nuremberg para los educativos. Doblar la página necesariamente implica amnistía. Si no la hay en función, aquí, repito, no sé. Bueno, Reyes Herodes promovió una amnistía para los hechos del 68, por ejemplo. En México no es la primera ley de amnistía que se hace. Es un recurso, digamos, universal. Y es para la reconciliación, que no hay paz sin justicia y no hay justicia sin reconciliación. Pero más allá... La ley de amnistía forma parte de la estrategia de pacificación del gobierno de la República y tratar de equilibrar la vaga de la justicia, que todos sabemos que es algo raro o excepcional en este país, o incluso un artículo de lujo. Pero más allá de los nobles propósitos que se enuncian... Sí, 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 claro. Es bueno que lo hemos dicho. En los denunciados. No perciben que pudiera haber riesgos de que vuelvan a la calle delincuentes, que no sean reincidentes, pero que sean peligrosos y que resulten... A ver, ¿cuáles son los fictos? ¿Cómo se van a controlar eso? Ahí va. No es para reincidentes, solo para... Bueno, eso sí, bueno, sí, pero cómo... No es para aquellos que hayan estado involucrados en un delito donde haya habido arma de fuego. Sí, todo eso ya lo sabemos. No es para aquellos que estén dentro del artículo 19 constitucional. No es para homicidas, no es para secuestradores. Claro. Y cada caso va a ser la valoración la Fiscalía General de la República. Entonces, no hay peligro de que se pudiera escapar un gran delincuente. No, si no hablo de grandes delincuentes, hablo de rateros que se meten al metro, hablo de narcomenudistas que no tenían proceso, hablo de todo. Estos narcomenudistas, hay estudios suficientes, hay una institución para eso. Pueden colaborar porque conocen las rutas del narcomenudio. Precisamente evitar, es muy importante pasarlos de una actividad delictiva a una actividad. Pero la ley no debería llevar candados ahí para cerciorarse de que esta gente que va a ser liberada no vuelva a cometer delitos. Está probado que ese delito no lo va a cometer. Y desde luego hay que acercarse a esa población y de alguna manera utilizarla para combatir el delito. Hay programas que ya funcionan en México en ese sentido. No son grandes criminales, son gente que se vieron involucradas. No sé si ustedes son periodistas muy sanos, pero cualquiera que haya fumado alguna sustancia enervante es detenido. Es muy difícil que lo vuelva a hacer y que vuelvas a ver el camino. Pues estamos, es una persona muy subjetiva. Bueno, no, pero perdóname. Las cárceles de México están... ¿Y eso no lo vuelve peligroso? ¿No lo vuelve a un delincuente peligroso? No, pero los vuelves a poner en la calle. ¿Cómo? Los vuelves a poner en la calle. Pones en riesgo a la gente porque está en el metro. Pones a la gente. ¿Por qué en riesgo? Creo que no. O sea, un joven que está en la cárcel por consumir droga o porque traía ocho gramos de marihuana. ¿Merece estar en la cárcel? Es un delincuente, es peligroso para la sociedad. Pero no es solo para los que traen ocho gramos. Es más peligroso que estén adentro de los reclusorios porque sabemos que no hay redactación social y entran por delitos menores y salen como delincuentes. Claro, porque están sobrecargadas. No hablo de las mujeres en aborto. Desgraciadamente, sí, pero con todo respeto, estás asumiendo la posición de extrema derecha. Exactamente. Ya me calificaste, por fin. No te califiqué, lo haces para provocar. No. No nos dejamos. Gracias. Gracias.